Este es el top 5 de los famosos que pasaron de ser millonarios a estar en bancarrota. Número 5. Lindsay Lohan. Según publicó el sitio TMZ, la actriz estaba en bancarrota y le debía 16 mil dólares a una compañía de depósitos. También se supo que la Hacienda Pública de Estados Unidos había embargado sus cuentas bancarias porque debía más de 200 mil dólares por no pagar sus impuestos. A principios del 2013, el estado de California la presionaba para pagar más de 58 mil dólares que la actriz no había liquidado de sus impuestos. Además de esto, la actriz debía en el 2016 más de 77 mil dólares en sus tarjetas de crédito, 34 mil dólares en joyas y una demanda de 500 mil dólares de su prometido. Número 4. Nicolas Cage. El actor para el 2009 debía más de 6 millones de dólares en impuestos. Cifra que siguió aumentando con los años. Cage culpó a su contador y lo demandó por 20 millones de dólares, perdiendo el caso. Nicolas Cage tenía un castillo en Alemania y varias de sus casas en California. También tenía propiedades en Las Vegas y Nueva Orleans. Las dos propiedades en Nueva Orleans fueron subastadas y vendidas por 4.5 millones de dólares. Dinero que utilizó para pagar sus impuestos. Número 3. Mike Tyson. El famoso boxeador entró en la quiebra en 2003. Debía aproximadamente 27 millones de dólares, de los cuales 17 millones eran por impuestos. Por este motivo, Tyson perdió su casa. Ese mismo año, la revista The Ring lo incluyó en la lista de los 100 mejores pagados de todos los tiempos, ocupando el lugar número 16. A pesar de esto, su fortuna había desaparecido por culpa de malos manejos con el dinero. Entre sus gastos se encontraban joyas, mansiones, autos y hasta tigres siberianos. Se dice que pagaba 65 mil dólares mensuales en renta de limusines y pagaba miles de dólares a los cuidadores de sus tigres. Número 2. Johnny Depp. Johnny Depp aseguró que la empresa encargada de manejar sus finanzas se había quedado con 28 millones de dólares de su fortuna, por lo que dicha empresa difundió las extrafalarias cantidades que gastaba el actor. Johnny derrochaba 2 millones de dólares mensuales, además gastó 75 millones en 14 residencias, 200 mil dólares mensuales en viajes en jet privado, 45 vehículos de lujo, un yate de 14 millones de dólares, entre otros caprichos. Al gastar tanto quedó prácticamente en bancarrota. Cuando la agencia le recomendaba moderar sus gastos, este simplemente los insultaba. Número 1. Maradona. El astro argentino es para muchos el mejor jugador de soccer de todos los tiempos, y en su país hasta existe una religión que lo venera. Esto le ha generado una fortuna multimillonaria, pero también ha tenido problemas con las drogas, se le ha visto con numerosas mujeres y esto le ha supuesto grandes deudas y problemas económicos. Se estima que sus deudas ascienden a 40 millones de dólares, lo que le genera problemas económicos que hasta la fecha no ha podido superar, dejando al astro argentino en bancarrota. Esto fue el top 5 de los famosos que fueron millonarios y ahora están en la quiebra. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Este fue el top 5 de Fenómeno Studios. ¡Gracias!